Hoy día 13, 13 de agosto de 2022, nos encontramos en el auditorio de nuestro querido colegio Alma Mater León Choprado, La Perla Callao para ver la película Héroes de Gloria Familia con diversas promociones Diferentes promociones de nuestra Alma Mater Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Un poquito Buenas, buenas Estamos con el hermano de la familia 26, promoción de Necesitas Canales Hola, hola, hola Son exactamente de un cuarto para las 7, bueno, está para editar todavía para las 7, por eso todavía no hay mucha gente Sigue ingresando cremanos Con su familia Bueno, bueno, hay 4 años, hay 4 años, 2 años 5, 1,ivity, 4, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 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 40, 45, 45 Si no vamos a 3, hay 4 años, 1,wertal, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 49, 50 ¡Suscríbete al canal!